¿Qué es la Facultad de la Salud? La doctora Susana Perrone me invitó a compartir este conocimiento que es el sistema de salud indio, la medicina ayurveda, considerando que es un conocimiento que deberíamos tener todos. Cuando hablamos de diversidad es importante pensar qué estamos diciendo, ¿no? O sea, nosotros estamos formados en las facultades y en las universidades alrededor de una sola medicina, pero la medicina moderna, que es la que todos conocemos, no es la única medicina que existe en el mundo, ni fue la primera. Es muy joven si la comparamos con las medicinas antiguas, entonces hoy pensamos que el estudiante que esté ligado a la salud y cualquier ser debería conocer todas las posibilidades de medicina que hay en nuestro planeta para verdaderamente ejercer esto que decimos cuando hablamos de diversidad. La diversidad existe en todos los sentidos. Lo diferente y lo que realmente llama, al menos a mí, después de 28 años de medicina alopática, de medicina moderna, cuando descubro esta medicina me atrapa, es que esta medicina en primer lugar es verdaderamente preventiva, trabaja alrededor de la salud y no de la enfermedad y no necesita del síntoma para poder ver el desequilibrio de la persona. Algo que en nuestra realidad, como yo he ejercido la cardiología durante gran parte de mi carrera médica, y llega el paciente enfermo, llega el paciente ya con síntomas, uno siempre tenía esa sensación de llegar tarde. Aquí con esta medicina uno puede reconocer el desequilibrio antes de que aparezcan los síntomas y también es una medicina que propone la autonomía, que tengamos toda la autonomía de poder conocernos y cuidar nuestra salud y no la dependencia del médico, de una medicina, de tratamientos para recuperar nuestra salud, sino preservar, fundamentalmente preservar la salud. Nosotros todos los días hacemos actos que tienen que ver con la ayurveda, solo que no nos damos cuenta, porque la ayurveda plantea que lo igual aumenta lo igual y lo contrario lo disminuye. Entonces simplemente hoy hace frío, nos ponemos un abrigo y estamos haciendo lo contrario, le llevamos calor al cuerpo cuando tiene frío. Hace calor, nos sacamos el abrigo y estamos haciendo lo contrario para recuperar el equilibrio. Eso es ayurveda. Cuando doy las charlas siempre me gusta citar el ejemplo del auto. Si usted se queda sin combustible en el auto, no anda, ¿verdad? Si se queda al lado de una canilla, ¿le pone agua? Si se queda al lado de un kiosco sin nafta, ¿le pone una gaseosa? O indefectiblemente va hasta el surtidor, compra mejor combustible y entonces puede andar. Este es nuestro vehículo, solo que donde nos quedamos sin combustible le ponemos lo que encontramos. Y así andamos.